Somos seres humanos igual que ustedes y hoy fuimos agredidos de esta manera cobarde, salvaje porque lo que ustedes están viendo en cámara no tiene otro calificativo tenemos más daños en Telamazonas, otra de las furgonetas que prestan el servicio para nuestros compañeros para traerlos a su trabajo, para llevarlos a sus casas, todos los días están destruidos agradecemos a la policía y al cuerpo de bomberos que tuvo muchos problemas para poder llegar y atendernos y ayudarnos y auxiliarnos en medio de esta manifestación, los bomberos también sufrieron agresiones y no podían llegar a las instalaciones de Telamazonas a socorrernos pero de todos modos estamos bien, ningún compañero ha resultado herido o afectado, estamos asustados tenemos familias, estamos muy asustados por lo que pasó, rechazamos además todo este acto delincuencial que hemos recibido el día de hoy acá en las instalaciones de Telamazonas, fueron agredidos cuando ustedes intentaban llegar, buenas tardes buenas tardes, sí, dos de nuestros vehículos fueron agredidos por los manifestantes ¿están bien sus compañeros bomberos? sí, sí, justamente ellos resguardaron la seguridad y los vehículos emprendieron ya su camino hacia otro lado más seguro para que no sean agredidos más ni físicamente gracias por su ayuda bien, un amigo del cuerpo de bomberos que nos, miren los parabrisas, todos los vehículos han sido afectados les escucho compañeros Milton, bueno, definitivamente impactados viendo esas imágenes de lo que ha sido esta agresión al canal contentos de saber que ustedes estaban bien, como hemos dicho acá somos un equipo de seres humanos que realizamos el trabajo de poder informar tú decías, mientras nos narrabas lo que vivieron, decías esto de aquí no corresponde a un acto procedente del movimiento indígena que ellos pues se han mantenido durante estos días en una paralización se hablaba de gente encapuchada que estaría atrás de estos ataques delincuenciales